¿Habías visto alguna vez un plugin tan perfecto como este? Pues con Debris Maker versión 2.0 vamos a poder hacer una infinidad de cosas que en cuanto terminemos este video vamos a explicar poco a poco cada una de esas cosas. Vamos a 3D Mats, abrimos Debris Maker 2.0 y aquí vemos todo lo que podemos crear. Ladrillo, metal corrugado, cristal, piedras, grama, piedras, otra vez, hojas, rotas, caídas, troncos, meteoritos, piedras, obsidianas, palomas, tablas, piedras de río, arena, metal, piedras sobre piedras como una plancha, copos de nieve o las partículas de nieve. También podemos crear pullas y troncos rotos. Entonces te voy a dar un breve repaso de lo que podemos llegar a crear con este plugin. Voy a probar una por una o voy a crearlas para ahorrarme tiempo y que este video sea rápido como una introducción. Y más adelante vas a poder ver un video especialmente dedicado a cada una de estas pestañas donde podrás aprender a utilizarla correctamente. Voy a hacer un corte aquí y generar todas estas cosas y te las voy a ir explicando. Ya generé todo lo que se puede hacer con este increíble plugin. Aquí generamos una línea de ladrillos, aquí generamos una pared de ladrillos. La podemos crear en la altura que queramos o en la anchura también. Aquí generamos metal corrugado, aquí cristales de cuevas, aquí piedras afiladas, aquí grama, aquí piedras de río, estas son hojas de árboles que se caen, estos son troncos, los podemos crear con la corteza o sin la corteza. Estos son meteoritos, también los podemos crear redondos o cuadrados como queramos. Estas son piedras obsidianas y estas son palomas que se pueden crear volando rápido o lento. Por ejemplo, aquí le damos play y está la animación de las palomas. Estas son tablas rotas, también las podemos crear lisas. Este es otro tipo de roca. Esta es otro tipo de roca que se montan una sobre otra o rocas erosionadas. Esto es metralla. O lo que queramos hacer con ello, parece más bien como caucho. Estas son otros tipos de roca que se montan una encima de otras. Estos son los copos de nieve o las partículas de nieve. Estas son pullas y estas son ramas rotas que se caen de los árboles. Como te dije al principio, voy a hacer un video con cada una de estas pestañas. Entonces, va a ser una lista muy grande de videos, como 10 videos calculo, donde podrás ver cómo trabajo con cada una de estas herramientas y verás lo que se puede hacer con ellas. Entonces, si te ha gustado el video, dale me gusta, comenta que te ha gustado y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!